Hola queridísima gente de YouTube, ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Hoy te enseñaré los mejores trucos con la habilidad de Wunkum para adelantar mira en cualquier dispositivo Pero antes que empecemos con el vídeo, te invito a suscribirte, a dejar un buen like y responder a la siguiente pregunta Pues si lo haces, vas a aparecer en el próximo vídeo ¿Qué armas sueles llevar y por qué? Comparte tu respuesta en la caja de comentarios En la pantalla estarán apareciendo los comentarios de las personas que comentaron su respuesta en el vídeo anterior Un saludo a SabusaFF, a Yair Andrés AM, Rosa Gutiérrez Cayo y Pro Sam Sin más nada que agregar, empecemos con este vídeo Para hacer este truco, es necesario tener la habilidad de Wunkum Para los que no saben quién es Wunkum Wunkum es el arbusto que siempre ves en tus partidas Su habilidad es activa y consiste en transformarse en un arbusto Cuando dispara, la habilidad desaparece y la habilidad se vuelve a cargar cuando derribas a un enemigo Porque es una manera de que la habilidad cargue más rápido Porque dura bastante cargando El truco consiste en unos simples pasos Uno, tenemos que activar la habilidad Ojo, la habilidad se activa si estás parado, no agachado Paso dos, apuntar hacia el pecho de tu oponente o en la cintura Y último paso, levantamos el botón de disparar con fuerza Ustedes me estarán diciendo, ¿Cómo es posible? Bueno, Wunkum tiene ventaja Ya que la habilidad de Wunkum desactiva el defecto Por lo que es difícil dispararte Más que esta habilidad te da más precisión a la hora de disparar También tiene otras ventajas Podemos poner paredes al estar transformado Curarte Usar inhaladores Revivir un amigo Grutar más fácil Incluso apuntar Este truco sirve con todas las armas Como escopeta CMG Armas de larga distancia Igual con todos los modos Como logo solitario Clasificatoria Y clasificatoria Sé que este truco te va a funcionar Para ganar todas tus partidas De una manera más fácil Si este video te gustó Deja tu buen like Suscríbete Y compartir este video Para que más gente nos puedan ver Ya que si siguen apoyando esto Les traeré más trucos Y más videos Para que lo disfruten Ya con más nada que decir Me despido Adiós Bien Bien Y con más Bien Más 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 Que Más Más Entre ¡Gracias! Más Más Yo ¡Suscríbete al canal!